¡Vamos! ¡Yapa! ¡Vamos a ser río que es el Señor! ¡Para que te llueve! ¡Para que te llueve! ¡Abre tus manos! ¡Para que! ¡Las veinticones! ¡Las veinticones! ¡Abre tus manos! ¡Las veinticones! ¡Las veinticones! ¡Las veinticones! ¡Las veinticones! ¡Abre tus manos! ¡Las veinticones! ¡Las veinticones! ¡Las veinticones! que se sienta cuando me dio con un carácter. Dime tu bendición, dime tu bendición, abraza tu bendición, y esto ya la bendición. Dime tu bendición, dime tu bendición, abraza tu bendición, esto ya la bendición, dime tu bendición. Dime tu bendición, y esto lleno mi vida, dices mi Dios tu amor, bailo rindo, alegría que Dios te dio, y esto lleno. Estoy muy contento, porque a Jesucristo, lo llevo aquí dentro, en tu camión, estoy muy feliz, porque Jesucristo, el gran y que me convirtió, se fue, se fue, se fue la pena, 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 y esto lleno mi amor, se fue la pena, se fue la pena, no se aperezo dos, y la Jesucristo, que te acabe de tu corazón, me cuida mi mano, oye, ponte atención, y la Jesucristo, me alegra el corazón, se fue, se fue la pena, 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 oye, que este señor ha tenido misericordia, contigo, ¡toma, toma, 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 toma! no Se fue la pena Esto no llega, destaca. Un aplauso para el señorじゃない.